¡Hola gente de Youtube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo, tengo la voz hecha mierda, no sé por qué de repente ahora... Tosanko Gal, capítulo número 11, penúltimo capítulo de este anime, el cual empezó súper bien, luego se desmadró y ahora parece que ha vuelto un poco a su cauce parece que este capítulo va a ser God Tosanko Got, la God Gal, it's come back Like para más, recuerdo que los lunes lo veo en Twitch, si no me equivoco el siguiente lunes lo terminamos, y veamos si realmente ha vuelto nuestra Gal de verdad, y se quitan de tonterías entre albinas de los cojones, que guapa ella Un segundo, por favor Aquí voy a decir una cosa En cuanto acabe lo digo, ¿vale? En cuanto acabe lo digo Bueno, lo voy a decir ya Llevamos este capítulo 30 segundos Estos 30 segundos han sido mejores que los capítulos 5, 6, 7 y 8 Un saludo Bueno, el 5 no, el 5 era bueno Pero los La juventud pega súper fuerte Se viene, chat Se viene Teto Declaración Beso El amor No lo sé, pero ya que estás Confésate tú, cerdo Ya que estás Te confiesas tú Confénsense Es que hasta el dibujo Y la animación Se ve mejor Ahora está apagando ahí la pasta Oye, se podría venir la madre también de cita, ¿no? Ay, qué guapa va Solo con ese Solo con ese frame Espera, guapísima ella Guapísima, la verdad, guapísima Ah, me caso No voy a hacer el chiste de Dios, Juan ¿Vale? No votan de forma discontinua ¿De acuerdo? Espera, no sabemos dónde van ¿Tres horas? ¿Dónde van? Madre No voy a hacer Como no sea Ahí No va a ser lugar mejor Hija mía Plot, van a Tokio Seguramente Y se duerme Joder Otra vez tampoco ha dormido mucho, ¿no? El mejor capítulo de la gala hasta ahora El capítulo 1 Y el del baño, es cierto ¿Cuál fue el del baño? No me acuerdo Es posible Mira qué detalle Este capítulo Han ahorrado para este capítulo Sí, la verdad No haberte comido la boca aún Es estar demente Pues se ha dormido todo el viaje Ah, ahora en bus Hombre, la verdad es que sí Altas vistas, eh, mi rey Qué espabilado yendo detrás Vaya pelazo Él ha crecido el pelo también Cuatro o tres, será Siento que esto Lo tengo tan Idolatrado o no, pero Seguro que cuando vaya a Japón Y como me he pescado este Diré ¿Dónde era para tanto? Seguro De la temporada 1 Acaban en el 12, creo Luego me imagino O no Que era la temporada 2 A ver, si a Japón ya puedo ir, Der A Japón ya puedo ir Por dinero puedo ir Por tiempo no No, no irás Hombre, ahora Mínimo hasta verano no puedo ir Porque estoy con grasa de doblaje No he pagado yo 5.000 euros de curso Para irme dos meses por ahí ¿Estás flipando? ¿Te imaginas? ¿Otro indirecto Kisu? Pero bueno Joder, solo te ha dado un mordisco Te da un mordisco De un trozo de comida Joder Hoy va a tope esta mujer, ¿eh? Dios Como si me pasa un poco más Le cojo de la mano, ¿eh? Avisada estás El corazón Por supuesto Hazlo, Rey Hazlo Ahora, ahora Aprovecha, aprovecha Que tú sí que eres capaz Bueno, eso también, ¿eh? O sea Re romántico esto, ¿eh? Re romántico Sí Te está apuñalando, ¿eh? Nada Mira la animación, colega Nada Se te declara hoy, mi rey Se te declara hoy Qué bonito esto Pensaba que era en Sakura Pero no Qué guapo Esto existe de verdad Vale Qué bonito Todo el presupuesto en este capítulo Efectivamente Es que me he emocionado Guaku, guaku Si existe el parque Pues mira, otro destino al que ir Ah, no, que yo no tengo Se puede ir solo aquí Joder, ¿cuántas posibles miniaturas? Porque te quiere No, está más o menos igual, Victor, ¿eh? Solo que, claro El manga está parada La escena, digo Joder, no la arreglo ya Tomamos una foto juntos, ¿no? Faltitos juntos Esto es para el recuerdo Es literalmente Es literalmente La La Beat Sensei Literalmente la Beat Sensei, ¿eh? ¡Eso, eso, 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 eso! ¿Pero, qué hacen? A ver, yo me voy a tomar la foto De otro lado, la verdad O sea, a ver, que está bonito, ¿no? Encima del... Pero, joder Hazlo con el paisaje allá arriba No a eso Anda que no hay templos de... Pero, tío Yo me voy a tomar una foto en el paisaje este No en un... Esto que se ve en dos flores, tío De hecho, yo me lo había hecho al revés, ¿no? La fertilidad Hostia, cuando acabe el capítulo Recordadme que os tengo que enseñar algo Cuando acabe el capítulo Recuerdenme que les enseñé algo, ¿vale? Sí, Robert Sé que la fertilidad significa sexo Lo sé Sé que tengo cara de virgen De hecho, lo soy Pero He estudiado biología en la ESO, ¿vale? Recuerdo lo que es la fertilidad Y el sexo Teóricamente hablando De otra forma, no Pero la... Pero... ¿Qué dices? Más que amigos No, corejitas Natsukawa No, no Aparta Que era un buen capítulo Estaba siendo un buen capítulo Hostia Aparta de aquí, señora Váyase de aquí Saquen la pistola Saquen la pistola Saquen la pistola Espera, espera, espera Joder, el padre, ¿eh? A ver, no es el papucho Del padre de llamada Pero, ojo Ojo, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Tiene buenos genes, ¿eh? Bueno, bueno Pero no, papucho, papucho La verdad Oye Got, got, ¿eh? Got ¡Coche amarillo! Hostia, me gustaría Hace mucho que no monto ninguno, ¿eh? Igual Ni entro ya Al... Al kart, ¿no? ¡Oh! ¡El opening! La se come en toda la boca ¡Oh! Hasta los cantantes, men ¿Había piano en el opening? Pam, pam Pam, pam Seguro es uno diferente Si no, no tiene gracia A competir Si gano, me comes la boca Y si pierdo, me la comes tú a mí La boca, quiero decir Bueno, y... El opening Les está dando romanticismo Yo creo que el cantante Ha puesto pasta Para que le animen De puta madre a él, ¿eh? Está súper bien animado El... Pam, pam Pa Venga, remátame el capítulo Remátamelo No me parece el capítulo final Total, ¿eh? Pero aún queda uno ¿O no? ¿Imaginaos que es el último No nos hemos dado cuenta? Qué guapo Total, ¿eh? Iba a decir Lámese lo Pero se iba a malinterpretar Así que me lo he ahorrado Dale el regalo, hije Dale el regalo, hijo ¿Qué esperas? ¿Que te den una señal del dios o qué? Esto ya es boda, ¿eh? O sea, que una chica Ponga una foto de perfil contigo Esto es boda ya, ¿eh? Es boda Es boda, ¿eh? Es boda Yo nunca he sentido Esa sensación, la verdad Nunca en mi vida Es boda esto ya, ¿eh? No, no Una chica se pone Una foto de perfil conmigo Y... Vamos Le hago madre ¿Me explico? Me estoy saliendo ya Solo que aún no os habéis dado cuenta Ahora o nunca Regalito Es bonita, no sé Ah, ¿tiene un significado especial o qué? ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras y donde quieras! Nah, men O sea Ya Ya va tocando, ¿eh? La tensión sexual es altamente fuerte, ¿eh? Dirán Joder Qué suerte el chaval este de los cojones Eso pensaba Dilo Pues eso, dilo Cagón Cagón Se convirtió en mom de repente este pibe, ¿eh? ¡Cagaste, bobo! Yo es que... Es que efectivamente eres un cobarde Yo es que no sé qué más pruebas quieres, tío No sé qué más pruebas quieres Lo llevas que tú en la frente y tú también Me pica el puño También podría quedarse ella, ¿eh? Que tampoco le costaría tanto Que a ella no le costaría tanto, en verdad, ¿eh? Pero... Díselo ¿A dónde? No me la contes, hombre No me la contes Tú eres mi especial Bueno, si viene a España, no es quien me queje yo ¿Sabéis lo bueno que espero que el tonto este, ahora que... Tiene una cuenta atrás En el siguiente cap se lo dice Díselo, hijo Díselo ¡Viene ahí, mi chaval! ¡Hostia! ¡Le ha costado! ¡Le ha costado! ¡Pero lo está haciendo! ¡Lo está haciendo bien ahí, rey! ¡Bien! ¡Bien! Ya es más de lo que me esperaba que hiciera, la verdad Ya es más de lo que me esperaba que hiciera Remátala Dile que la quieres, por favor ¡Por favor! Ha remontado, ha remontado No, no, ves, ahora no tiene sentido hacerlo ahí Joder, de verdad O sea, no costaba tanto hacer capítulos así, tío, eh No costaba tanto hacer capítulos así, tío De verdad, eh No costaba tanto, tío Se han metido como 4, 5, 6, 7 capítulos de auténtica basura Y ahora me salen con esto, tío ¡Qué animalada! ¿Por qué no pueden ser así todos, tío? Mira Bagono Kokoro Cada capítulo cinema Y eso tenía potencial para serlo, eh Tenía potencial Pero bueno, apareció la albina de los cojones y la lío Porque con la otra estaba guay, me gustaba Estaba interesante, ¿sabes? Que poco ahí, triángulo amoroso estaba guay Pero la albina ya nunca debió existir Como bien predije Cuando apareció la albina Se fue el animal tomado por el culo Lo predije bien Amigos, un buen like para más gal Que nos queda solo en un capítulo Y creo que va a ser como este o mejor Así que esperemos que no nos decepcione Y oremos muy fuertemente, amigos Oremos muy fuertemente Un like Sígueme en Twitch Y hasta pronto ¡Vesala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!